Queremos hacer, de alguna manera, comentar, valorar el pleno municipal que tuvo lugar ayer a las 7 de la tarde. Para, como equipo de gobierno, consideramos que ha sido un pleno positivo, ya que se han aprobado algunos puntos que son importantes para la ciudad de Torralavega, importantes para los ciudadanos, porque de ahí van a salir obras y van a salir la mejora de servicios municipales, que realmente es lo que esperan los ciudadanos de nosotros. Una mejora de la calidad de vida en los barrios y en el centro de la ciudad, y, sobre todo, también una mejora en la calidad de los servicios. En la gerencia de urbanismo se aprobó la aprobación inicial del Plan General de Acción Urbana de Torralavega, el modificado número 51, que va a permitir que AMICA pueda hacer una ampliación de sus instalaciones y que va a permitir hacer esas obras necesarias para la lavandería y una modificación en el aparcamiento y las entradas y salidas a esas instalaciones. Es una obra demandada que, desde hace tiempo, AMICA venía persiguiendo y que va a permitir una inversión importante en la ciudad, la creación y mantenimiento de unas decenas de puestos de trabajo que tan importantes son para la ciudad en estos momentos. También se aprobó la modificación puntual número uno del plan parcial mortuorio, que permite que este plan parcial siga avanzando. No era una gran obra de gran intensidad el modificado, pero sí que, bueno, es simplemente una nueva ordenación en planta de la edificación y, sobre todo, la adaptación de los viales. En cuanto al modificado presupuestario, que digamos que es lo más importante que se aprobó ayer, es decir, que ese modificado presupuestario que sacó adelante el equipo de Gobierno es importante no para el equipo de Gobierno, sino importante para los torlaveguenses. De él podemos destacar que se crea un fondo de contingencias por importe de 1.165.586 euros, que lo cual es muy importante de cara a posibles litigios que tenga el ayuntamiento en el futuro y que pueden dar lugar a indemnizaciones y que, bueno, eso hará posible no tener que pedir préstamos en el caso de que eso ocurra o que esos préstamos sean de menor cuantía. Realmente es una partida importante para los próximos años, para el buen funcionamiento del ayuntamiento. Y también se aprobaron diversas actuaciones en pueblos y en barrios que van a mejorar la calidad de vida de los vecinos, que es uno de los compromisos que tenemos este equipo de Gobierno. Entre ellos está la renovación y mejora del alumbrado en la calle Julio Ceúr, que es una demanda de los vecinos desde hace años y que ya, con esta cantidad que se asigna en esta modificación presupuestaria, permite sacar a licitación este proyecto. También se va a mejorar la iluminación en José María Cabañas, en Torres, que también es deficiente y demandada por los vecinos. Y el equipo de Gobierno hace un esfuerzo por atenderles y sacar a licitación también en los próximos días este proyecto, una vez aprobado este modificado presupuestario. También destacaremos, pensando siempre en los pueblos y barrios, la construcción de una segunda fase de aceras en la avenida de Solvay, las mejores en el Parque Manuel Barquín, la ampliación del parque infantil de Nueva Ciudad, una demanda vecinal, porque realmente el actual se ha quedado muy pequeño y esto nos va a permitir que en los próximos meses Nueva Ciudad cuente con un parque infantil adaptado a las necesidades de la zona, las necesidades del barrio, porque es un barrio en el que hay muchos niños, que en este momento, en las épocas de buen tiempo, se quedaba realmente insuficiente para los niños que acudían a él y con esta ampliación se va a resolver este problema y, repito, atendemos una demanda justa de los vecinos de Nueva Ciudad. También se hace un esfuerzo por mejorar el sistema informático del ayuntamiento, se invierte en 70.000 euros para seguir mejorando el sistema informático, para que cada vez se puedan prestar más servicios a los ciudadanos de forma electrónica, es decir, de forma que no tengan que venir al ayuntamiento para resolver sus problemas. Ahí estamos y seguimos trabajando. Es mejorar un servicio a los ciudadanos. Y, bueno, también podríamos destacar, pues, la contratación, una cantidad para mejorar los terminales de la policía, para dar un mejor servicio a la policía. Y también no quiero olvidarme de que se incluye una cantidad que permite ya sacar a licitación la cubierta de la pista deportiva del barrio de la inmobiliaria. Aquí sí que se cumple con una demanda, se atiende una demanda de los vecinos de la inmobiliaria de hace varios años de cubrir la pista deportiva rituada junto al parvulario de la inmobiliaria. Esto es importantísimo porque va a permitir disfrutar de ella a los niños del parvulario, que en las épocas de lluvia tenían problemas para salir al recreo. De esta manera van a tener un patio cubierto. Y el resto del día, fuera de las horas de clase, esta vista deportiva cubierta va a ser disfrutada por los jóvenes y por los vecinos de la inmobiliaria, además de que les va a permitir realizar eventos en épocas de lluvia que hasta ahora no podían hacer. Por tanto, también es una importante mejora para otro barrio de la ciudad. Estas son, entre otras, también es importante la construcción de aceras en Sierra Pando. Otra demanda vecinal de hace varios años y que de la Conferencia de Obras se han hecho los trámites para gestionar los terrenos y construir esos tramos de acera. Y estas son, entre otras, que no son todas, pues las inversiones a que va a dar lugar este domesticado presupuestario, que, repito, es importante porque realmente de todas las inversiones que se van a hacer, todas las actuaciones que se van a realizar van a ir en mejora de la calidad de vida de los vecinos de la inmobiliaria, además de, como decía antes, de dotar más de un millón de euros a contingencias, que es importante por dos razones. Primero, porque crea una seguridad al ayuntamiento de cara a los próximos años y, además, que hace que no se tenga que entregar dinero a los bancos, no se tenga que amortizar dinero a los bancos, porque no es el momento de dar dinero a los bancos, sino que es el momento de preocuparse de las personas y de atender las necesidades de las personas, que es lo que se hace con este modificado presupuestario que hemos aprobado ayer. En cuanto a las mociones, pues decir, como todos sabemos, que se aprobó por unanimidad una moción presentada por el Partido Socialista Obrero Español para retirar el título de alcalde honorario a Francisco Franco Bahamonde. Es decir, que hemos dado nuestra satisfacción, porque es un avance más en cumplimiento de la ley de memoria histórica y hacer ya borrar de esta ciudad, olvidarse de aquellos momentos difíciles de la dictadura y dar un avance más en la democracia, en hacer que nuestra democracia sea cada vez más fuerte y que saber que estamos cada vez haciendo más fuerte el estado de las libertades y, sobre todo, respetando la memoria de esas personas que sufrieron, de las personas que fallecieron, de esas personas que aún viven y que sufrieron fruto de la dictadura que durante tantos años llevó adelante con mano dura, con mano de hierro, el general Francisco Franco Bahamonde. En cuanto a la moción de Inyace, también montar la satisfacción, que es una moción que fue redactada por todos los grupos políticos, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos y que lo que hace, ni más ni menos, es que apoyar a los trabajadores de Inyace y mostrar el apoyo del Pleno del Ayuntamiento de Torra Vega, de todos los grupos políticos, para que llegue a buen fin la ampliación de capital y saber que tienen el apoyo de la ciudad de Torra Vega, para que esta industria emblemática de Torra Vega, pues, llegue a buen fin y esos trabajadores en los próximos meses puedan recuperar su puesto de trabajo. Brevemente, desde el equipo de gobierno creemos que seguimos aprobando exámenes. Ayer decía José Luis Urraca, el portavoz del Partido Socialista, que a los políticos hay que juzgarles por las asignaturas a las que se presentaron y a nosotros nos toca esta, nos toca gobernar en minoría, nos toca sufrir para sacar las modificaciones presupuestarias, para sacar los presupuestos adelante, para sacar las tasas adelante y para nosotros es un éxito que ayer pudiésemos sacar esta quinta modificación presupuestaria. Sobre todo por la importancia que tiene, vamos a conseguir mantener este ritmo inversor del Ayuntamiento de Torra Vega, que podemos ver a día de hoy en las zonas de la inmobiliaria, podemos ver en Sierra Pando, podemos ver en Nueva Ciudad, podemos ver en Barrera. Vamos a conseguir hilarlo con el presupuesto 2016, sin que se note un bajón administrativo, que es lo que suele suceder en otros años. Con esas obras que ha comentado el alcalde, que hemos aprobado ayer, como la cubierta de la inmobiliaria y otras tantas, podemos darle esa continuidad. Únicamente nos disgusta no haber conseguido el apoyo de toda la corporación, sobre todo para la ejecución de estas inversiones y de las mejoras que vamos a hacer en diferentes servicios municipales. Y esperamos que para la próxima ocasión tengamos la capacidad de convicción suficiente para convencerles. En el apartado de las mociones, hubo dos mociones, tres mociones bastante importantes, pero dos de ellas sobre las que más debate hubo. La moción sobre la retirada del título de alcalde honorario a Francisco Franco Bahamontes. Emotiva por parte de alguno de los portavoces. El portavoz regionalista comentó, en ese caso fue Jesús Sánchez, que era un orgullo para él en estos momentos ser concejal y poder aprobar esa moción, cuando hablaba en nombre de todo el equipo de gobierno. Y luego la moción de apoyo a Isniace, que como bien ha dicho el alcalde, ha sido una moción de difícil tramitación. Entendemos sobre todo que por el interés que tenemos todos los grupos de la corporación en que Isniace reabra en el apoyo a los trabajadores, tal vez no se dieron en el primer intento con las palabras precisas que satisfaciesen a todos los grupos municipales, pero lo que está claro es que el objetivo era el mismo, y la moción se aprobó por unanimidad y con un apoyo unánime de la corporación municipal a los trabajadores de Isniace. También aprobamos una moción presentada por las entidades sociales de la ciudad, que tienen el respeto y el apoyo de esta corporación y de este equipo de gobierno, igual que lo han tenido de los anteriores, si cabe.